Puedes comprar armas, drogas o incluso cabezas si quieres. Corrupción. Lealtad. Ambientado, alegre. Mi barrio está chido. Y mi barrio es chido. Familia. Mi pueblo. Asombroso. Son chingones, la verdad. ¿Sí sabes darle play? ¡Tengo de Mickey Mouse, tengo de la Betty Boop, tengo de la Snoopy! No saben en realidad lo que es estar viviendo en un barrio y saber lo que es estar con la gente del barrio, que te quieran, convivir. Calidad, lo que es, es amor, es cariño. Aquí nada más está dando el morbo para que la gente vea el video. O sea, en realidad nada más está enseñando lo culero del barrio. Creo que todos los que viven de afuera siempre han dado esa cara del barrio, pero pues al Chile conviviendo con la gente, pues son la mera bandota. A che, todos se conocen entre todos, todos son muy humildes entre todos y al Chile si un día no tienes un plato, pues alguien del barrio te lo va a acercar y es algo que nadie, nadie te lo va a contar, neta. ¿La vida en el barrio es como te la cuentan? No. Como decimos en el barrio, hoy dos chicos, boca cerrada y no vemos tampoco. La vida en el barrio es más allá y creo que depende de uno hacia donde se dirige su vida. Mucha gente encuentra escape en las drogas y muchos otros encontramos el escape en el arte, en el grafiti, en el hecho de hacer música. ¿Qué piensan cuando les dicen que mi barrio es peligroso? Pues que sí lo es. Siempre es peligroso cuando uno anda más metido en eso que alguien que no la deba. Ven películas hablando de barrio, de series y todo eso pasa. Hasta más, la realidad supera la ficción siempre. Estamos a punto de subirnos al metro para ir a explorar. Siga que si hay puesto. La música, güey, o sea, de todo. Es terror. Como si lo fueran a ver. Allá adentro. Aquí pues entrando en un barrio y yo sé que ese edificio se llama Tlatelolco. Tlatelolco, cabrón. Si vas a venir, pronúncialo bien, güey. Güey, es que, o sea, mira, mínimo, güey, cuando viene un extranjero, güey, yo creo que mínimo lo que debes de hacer, o sea, mínimo, pues te aprendes dos, tres palabritas para no hablar mal, ¿no, güey? Por el simple hecho de escuchar la palabra barrio, güey, ya te entra miedo, güey. Es que realmente yo digo que las personas que te meten ese terror, güey, es porque en realidad no salen ni en su barrio, güey. O sea, no conocen el barrio como tal, güey. Pero es que, ¿sabes cuál es el problema? Son las personas que te meten miedo a lo tonto, güey. Es que es lo que voy a pensar yo, por ejemplo, güey, la vida que yo llevaba con Tiana antes de hacer música, güey, pues evidentemente no era una vida bien, o sea, no era una vida que nosotros nos enorgulleciera, güey. Que andábamos de cábulas haciendo mamadas y la maldad y haciendo dos, tres movidas para sacar una luz y para sacar, pues, dinero para tener para nosotros, para nuestras pendejadas, para nuestros gustos pendejos como los tenis, las gorras y todo, güey. Y evidentemente, güey, tú vas y le preguntas a un güey que está viviendo eso, sin que tú sepas que él lo está viviendo, él te va a contestar su versión del barrio, güey. Pero si le preguntas a doña Mari que tiene 40, 50 años viviendo en el barrio, te va a decir, aquí está muy tranquilo, la gente de aquí no se mete contigo porque tú no te metes con ellos. Pero es que esa es lo que vamos, güey, o sea, el barrio es como tú lo quieras vivir. La violencia es la primer causa de muerte entre los jóvenes y, pues, mi acercamiento a la violencia fue cuando empecé a trabajar en Tepito y, pues, empiezas a ver otro ambiente, algo distinto a la escuela. Empiezas a ver cómo se llevan, cómo te empiezan a decir de groserías, por qué sí, por qué no, te dan un madrazo. Que mucho se habla de lo que se hace violencia entre unos y otros, pero no hablan de que la policía también siempre nos agrave a ella, sí. Fue como cuando tenía alrededor de unos 15, 16 años y una vez así, literal, entre cinco me pegaron y me robaron y acá, pero todo bien ahorita. Luego cuando estábamos todos en las canchas, acá pasando la chido, pues ya no ven que chido, no falta la graviosa y, pues, saliendo entre los cuatro, empezaron a agravear y, pues, ahí me ven a mí de pendejo agravándome con todo ese día. La vez que me acusaron por un robo y me llevaron hasta el reclusorio de Santa Marta. Cuando me mudé a vivir a Tláhuac, este, escuchaba así que disparos y todo ese rollo. Pues crezco, ¿no?, viendo todos los carteles de amenaza de narcotráfico y los toques de que dan en los pueblos pequeños. Fue los 16 años, con el que era mi mejor amigo, nos tirotearon atrás de un carro, saliendo de una fiesta, y tuvimos que salir corriendo para poder salvar nuestras vidas. Cuando de morro salí a la calle y vi cómo picaban por primera vez a una persona. ¿Puedes comprar armas, drogas o incluso cabezas si quieres? ¡Ah, chinga! ¿Te han ofrecido cabezas? ¿Han de ser de ajo, yo creo? Esa pinche pistola está más vieja que mi abuela, güey. Todos los que vienen aquí a conocer, güey, siempre hablan de la maldad, güey, pero como bien lo acaban de decir, güey, porque al Chile no hablan del carnal que se para a las 5 de la mañana y regresa hasta la 1 de la mañana por un trabajo bien exigente, güey, por un trabajo donde lo explota a mi un culero, güey, y solo gana 1.200 a la semana, carnal. A mí que no sabes si cuídate de la... o sea, ¿te cuidas más de los polis que de la gente que se temió? No es por nada, pero ¿los de tránsito o los policías? Háblenme lo que es al Chile. ¿Cuántas veces han entrado a Tepito y los han asaltado? No, güey, no mames, te para un policía, güey, porque te vete a mano de tu chico y te saca un chico. ¿Te han detenido arbitrariamente en la calle? Sí, varias veces. Bien, me lo decía mi jefe al Chile, ¿cómo te vete? ¿Van a juzgar allá afuera? Pues sí, al Chile, la última vez que me detuvieron fue porque pensaban que traíamos una moto robada, pero pues todo chido. O simplemente porque eres el hijo de alguna persona que cometió alguna cosa o alguna pendejada ahí en el barrio. Y una vez una policía nos dijo como de, los de la Morelos están por la... Y es cuando me di cuenta que ellos pues tienen algo personal con nosotros en el barrio. Ya saben cómo es la tira aquí, incorrupta. Fue una noche horrible porque ya toda la gente sabía que los habían matado. Aquí es. Varios de los vecinos al momento de que me vieron que yo estaba buscando a mi hija me decían, es que los golpearon pero los sacaron desmayados. Vamos a poner a disposición por los delitos contra la salud. Hace un remedio social llamado a policía de investigación de la agencia especializada de homicidios. Sí, sí es Carmen, la justiciera. Sí, la justiciera de Tepito. Hay muchas cosas que no cuento. O sea, en verdad no es todo como lo pinta. Pero sí, es una realidad. Sí. Claro que extraordinan y claro que muchos se van de sus puestos y todo. Muchos dejan sus puestos y todo porque no les alcanza para solventar el pagar su renta, que los rentean y aparte pues mantener a sus familias y los dejan. Y ya no solamente es en Tepito los puestos, sino ya en muchos otros lados. Y lo sé porque, o sea, me ha tocado que pues sí, o sea, te pones un puesto y así y te empiezan a rentear y dices, no, pues ya no me sale y pues te quitas. O sea, ahora sí que yo no sé de dónde sale, o sea, o quiénes son los líderes. Lo desconozco, pero pues sí es una realidad. O sea, eso sí es verdad. Y sí es verdad que han levantado gente, han levantado personas. Y por el simple hecho de querer salir adelante de una buena manera. Ver cómo tus amigos con los que jugabas antes de fútbol, ahora son drogadictos, unos ya están en la cárcel, otros ya están muertos. Cuando ya deja de que mamá y papá te den las cosas y tú tienes que salir al mundo a ganarte la moneda, es cuando empiezas a ver la realidad. O sea, a ver cómo está tan chingado tu barrio, la ciudad o el país. Pues a cierta edad maduré un poquito más rápido por varias cosas que han pasado, pero pues sí, ahí te das cuenta de verdad quién es, pues ahora sí que la verdadera familia, ¿no? El que no te abandona. Lo importante es no quedarte estancado en la calle. Porque quieras o no, sí, Chile es una bonita escuela también. Pero si te decides quedar es cuando más vale. El barrio, pues, es lealtad, es respeto, es honor, traición, decepciones. Te crea vínculos, te crea familia, te crea sangre. Son mis raíces y es mi pueblo. Y estoy saliendo del barrio, pero el barrio nunca saldrá de mí. Muchas gracias. A ver, ¿qué manager les hace para llevar mis sonorarios? A ver, cuente los micrófonos. Así es, son cuatro, ¿no? A ver, cuente los micrófonos. A ver, cuente los micrófonos.